Te doy un plazo de 10 segundos para que vuelvas a nuestro mundo Porque la deuda de tus promesas es la locura de mi paciencia En tu chequera de pasatiempo gira mi vida al descubierto Hay otro saldo en el tintero que frente a frente ya lo hablaremos Con esta carta documento denunciaré tu piel de hielo Por defraudar a sangre fría a la pasión que nos unía Con esta carta documento voy a gritar mis sentimientos Con esta carta documento intimaré tus pensamientos Por cada sueño que tú has herido Yo quiero un pago en efectivo Al mismo tiempo haré demanda de incumplimiento A la palabra pido el embargo de tus momentos Y una fianza de cuerpo entero Estoy poniendo todos los besos En el balance de un amor nuevo Con esta carta documento denunciaré tu piel de hielo Por defraudar a sangre fría a la pasión que nos unía Con esta carta documento voy a gritar mis sentimientos Con esta carta documento intimaré tus pensamientos Con esta carta documento denunciaré tu piel de hielo Por defraudar por defraudar por defraudar a sangre fría Por defraudar a sangre fría a la pasión que nos unía Con esta carta documento voy a gritar mis sentimientos Con esta carta documento intimaré tus pensamientos Por defraudar 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 por